Aquí tienes un pequeño avance de lo que encontrarás en este episodio. Y lo que hagamos con los dos de como yo, lo tuyo es mío, lo mío es mío. ¿Eso qué? ¡Hola! 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 ¿Qué tal? Así de recién. Soy la mujer intelectual. Me dice, oye, es la Feria del León y vamos a ir a ver a Garibaldi. Y yo, ay, qué padre, vamos a ver a Garibaldi. Y usted me emocionaba de ver a Garibaldi. Y nos damos hasta adelante. Y en eso sale una mujer con unos shorts. ¿Qué? Aquí. Aquí. Con unas nalgas, mi novio no podía dejar de verte. ¿Y me odiabas? Sí, claro. ¡Y yo te culpaba! Oye, pero en los viajes sí que dormí. ¡Obvio! ¡Obvio! ¡No sabes a ver nada! ¿Cómo es así? Suerte de gracia. Cada uno teníamos nuestro cuarto. En Garibaldi se había relaciones. ¡Este, Dios mío! ¡Exacto! Bueno, a ver. A ver, a ver. Esto es una pregunta para todos ustedes y también para ti. También para ti. Porque a ver, ¿cuántas veces han pensado en volver a la vida de soltero o de soltera? Espero que tú no hayas pensado últimamente porque te quedas sin dientes. Caramba, ok. No voy a contar ya nada más, pero bueno. ¿Están solteros? ¿Soñaron con casarse? Si están divorciados, ¿soñaron con volver a casarse? Vivir felices para siempre. Todo esto es lo que dice Disney y todas las de una época. O sea, los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas, exactamente. Lo que vienen siendo los cuentos de hadas. Quizá en este punto medio, como en un ni fu, ni fa. No tiene clara dónde ir, ¿no? Porque aparte, hoy en día hay muchísimas modalidades. Sí. Lo que hoy, hoy el tema de la percepción es algo que nos juega en contra. Y por otro lado, si no sabes para dónde vas, es porque ya llegaste. Así que mira, nos esperamos acá en este capítulo que va a estar increíble. Tenemos un par de amigos aquí, invitados. Amigos de muchos años, talentosísimos, guapísimos. Pero bueno, se los dejo ahora por un rato. Pros y contras de matrimonio. Así que acompáñenos aquí en Emparejados. Inscríbanse, pongan campanita, manita, lo que sea necesario. Porque yo no sé qué es lo que tenga que ser. Pero háganlo todo, por favor. Y quédense con nosotros. Qué maravilla, qué maravilla tener una mesa donde admiras a la gente que entrevistas y con la que platicas. Los quieres, porque aparte hay una amistad de muchísimos años. Son talentosos, son buena gente, grandes seres humanos. ¿Qué más podemos decir de ellos? Buenos amigos. Y aparte van a hablar de los pros y de los contras del matrimonio. Víctor Noriega y Luisa Fernández. ¡Bienvenido! Gracias. Muy lindo. El amor es recíproco. Y de antes, fíjate si lo digo bien, eh, GB5. Tú muy bien, tú muy bien. Ya te lo aprendiste muy bien. Ex Garibaldi. Antes eran Garibaldi. Exacto. En 1986, ¿no? 89. 89. Ok. Yo pensé que era desde antes Garibaldi. No, empezamos en el 89. En septiembre del 89. Y ahora entonces el 4 de septiembre dicen, nos reunimos. Marzo. El certamen Miss Universo. Fue en mayo, fue en mayo de Cancún. En Cancún, sí. Pero oficialmente lanzado a la televisión. Siempre el domingo, en septiembre. Es increíble lo que hicieron ustedes en la música acá en México. Impresionante. Es increíble. Ni nosotros no la creíamos. No sé, de verdad, de verdad. No, no lo imaginamos. ¿Y ahora cómo lo está diciendo la gente? Increíble. Impresionante. Estamos de vuelta solo porque la gente lo pidió. Realmente te estaba diciendo que tuvimos varios intentos de volver juntos y no se había podido concretar y hasta ahora con el 90's Pop Tour es maravilloso lo que está pasando. Oye, juntos, pero no totalmente juntos. ¿Qué pasó con Sergio Mayer y con Pilar Montenegro? Bueno, Pilar se retiró de los medios hace más de una década. Ella decidió que ya no quería nada que ver con los medios. Ok. Es muy aprensiva. Es muy... Se estresaba por cosas que pasaban y demás. Dijo, ¿saben qué? Yo no estoy feliz. Esto no es mi felicidad. Así es que bye. Se retiró. Y creo que se vale, ¿no? Pero muy bien. Y hay que respetárselo. Se da, por supuesto. Y bueno, pues desafortunadamente con Sergio pues no... Como que no cuadraron las cosas, no embonaron y pues bueno, en este momento decidimos los otros cinco seguir adelante. Claro, claro. Yo siempre digo que la vida da muchas vueltas y uno nunca sabe para qué trabajar. Entonces todo puede pasar. Y al final de cuentas, aunque suene cliché, somos como una familia. Si ustedes tienen hermanos, primos, todos, ¿sabes que un día te amas y otro día te odias? Y luego te dejas de hablar por décadas y luego otra vez te vuelves a querer. Y a veces que son hasta por puros manos entendidos. Claro. O sea, tú eres responsable de tus palabras, no de lo que entiende el otro. Nada más. Además, me encanta que estén cosechando todo lo que se embraron durante tantos años. De verdad. Volviendo, bueno, volviendo a los escenarios, que es lo más increíble. Porque realmente el que te pares como actor en una obra es padrísimo. O sea, pero como cantante, bailando, cantando y todo, es realmente que hagas así. O sea, además es, te lo juro que yo, yo sí lo digo, o sea, somos como vampiros energéticos. De verdad. Porque si te paras y esa energía que recibes se vuelve necesaria. De verdad. O sea, es así como quiero más, quiero más y quiero más. O sea, es sexy porque no es un personaje. O sea, no, eres tú, o sea, aunque también de pronto, y me paso contigo y te voy a platicar. La verdad, la verdad. Aunque también de pronto recibes energía negativa, ¿no? O sea, recibir tanto de la gente te voy a platicar una historia. Yo tuve un novio, ya le he platicado muchas veces a Juan Soler, tuve un novio que se llamaba Alex hace mil años y él vivía en Guanajuato. Él era de Guanajuato. Me dice, oye, es la Feria del León y vamos a ir a ver a Garibaldi. Y yo, ay, qué padre, vamos a ver a Garibaldi. Y yo estaba emocionada de ver a Garibaldi. Entonces, vamos hasta adelante. Y en eso sale una mujer con unos shorts. Aquí. Aquí. Acá. Con unas nalgas que yo jamás en mi vida había visto cosa igual. Un pelazo, unos ojos y bailaba algo así como así. Sí, sí. Espectacular. Mi novio no podía dejar de ver. ¿Y me odiabas? Sí, claro. ¡Pero yo te culpa! ¿Y qué culpa? Me moría de celos. Y te juro que no soy una mujer de celos. De envidia más que celos. También. Estas nalgas. No, sí, perdón. Sí. Oye, a mí, me moría de envidia, me moría de celos. Yo te veía y decía, es que aparte es perfecta. Canta, baila, es simpatiquísimo porque te portabas divina con la gente. Y no sabes, de verdad. Me di una en unos celos. Y ya después le dije a mi novio, tienes razón. Hasta a mí me gusta. Oye, pero te miras a cuatro hombres. Exactamente. No, perdóname. Fíjate, es que las mujeres, evidentemente. Nos fijamos en las mujeres. Sí, tal cual. Me ha pasado. Sí, sí, sí. Yo, por supuesto que la veía a ella. Perdóname, tú estabas también muy guapo y estás muy guapo. Pero, a ver. Explícale que el atractivo eran las mujeres. Explícale. ¿Por qué? No, no. Me pasó con esta... Ahorita se me... Se te van los nombres ya de repente. Vareza Hooper. Iba con ella. Era espectacular. Fuimos a comer una vez y ella iba... Impresionante. Bellísima. Está guapísima y buenísima. Bellísima. Y yo iba arreglado también y iba guapo. Te lo juro. ¿Cuándo uno está guapo? No, 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 no. Y yo veía... No, o sea, es una pareja impresionante. Y se abre un elevador lleno de mujeres. Y de repente... O sea, ¿sabes qué? No me voltearon a ver a mí. O sea, la escanearon perfectamente a Vanessa. Le vieron todo, todo. Hasta los dientes. Porque tienen la salición de rayos X para ver si las amalgamas también. La marca de la bolsa, si las boobies, que si las nalgas. O sea, todo. A mí no me voltearon a ver jamás. Bueno, tengo una noticia, caballeros, 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 caballeros. Las mujeres. Los arreglamos para las mujeres. ¿O no? Sí, definitivamente. Totalmente. Bueno, yo siempre he dicho... Es escáner. Es un... Es, por ejemplo, algo que es bien atractivo en la televisión, ¿no? Nos encanta sentarnos a ver si salió bien, si salió mal. Ajá. Los zapatos, el arete, el pelito, ¿no? ¿No quieres que se lea nada? Las alfongas rojas. ¿Quieres que encontrarte alguna cosa a la pinche? Para decir, no, no sabía. Tiene Urzuela. ¿Pero te gusta verte, por ejemplo, después de que hiciste un programa de que hiciste conducción? ¿Te gusta verte? No, a mí misma no. ¿Eres dura contigo misma? Sí. Yo pienso que soy demasiado dura. A veces te lo tienes que aflojar un poquito porque soy muy exigente. ¿Qué es lo más dura que te has dicho? ¿Estás horrenda? O sea, retírate mañana. Claro. Sí, o sea, vete a tu casa y pide perdón. Sí, de verdad. Soy tremenda, soy implacable conmigo. Pero también pienso que eso mismo me ha llevado a conseguir todo lo que he conseguido a lo largo de mi vida. Por supuesto. Yo muchos años de mi vida viví en Estados Unidos y por eso a lo mejor aquí en México mucha gente no me tiene tan presente o no se acuerdan de mí. Pero hice una carrera en Estados Unidos, o sea, en televisión y en radio. Entonces, ¿y solita? Porque además me fui a vivir a una ciudad donde no tenía ni un primo. O sea, solita, ¿eh? Con mi maleta y 100 dólares en las petacas, así, tan, tan, o sea. Y qué petacas, ¿eh? Y 100 dólares en la bolsa y he conseguido muchísimas cosas. Y creo que a veces sí soy dura y debería decir, no, has hecho bien tu trabajo. Claro. Qué bonito. Pero bueno, hablando de has hecho bien tu trabajo, el tema de este día es soltería contra matrimonio. He hecho muy mal mi trabajo. Perdón, voy a corregir. Sí, voy a corregir. Están, tú también tienes que entrar en la respuesta. No, no, por supuesto. Estamos a favor o en contra del matrimonio. A ver, Víctor. Yo en contra. ¿Por qué? Ah, desarrolla el tema. No somos tan fáciles. Bueno, evidentemente no te interesa porque nunca te has casado. No, pero de verdad no soy, o sea. No es algo que te haya llamado. No soy de firmar papeles y todo cuando se puede vivir en unión libre y consensuada y estas cosas. Es mucho más fácil que todo el asunto de las mujeres, sobre todo a las mujeres les gusta más el asunto del vestido de novia, obviamente, lo comprendo. Les gusta la fiesta, sentirse reinas por un día, el día de su nueva que sería más importante para las mujeres. Pero para los hombres no, no vale más. Queremos hacerlas felices y las amamos y todo este rollo, pero realmente el firmar un papel y todo luego trae sus complicaciones, sus cosas. Pero sí, o sea, es un vínculo muy especial el matrimonio, pero pues sí se puede saltar. Se ahorra mucho dinero, mucho papeleo. Muchos hartos abogados, ¿eh? Sí. Y pues, bueno, yo, híjole, como institución, o sea, como tal, que es el matrimonio, pues tiene cosas muy bonitas y muy valiosas y tiene otras que sí son así como que, como dice él, son descartables, ¿no? Que ya, ya, claro. Al final de cuentas, creo que es más importante la palabra de una persona que dice te amo y quiero estar contigo con un papelito, ¿no? Que esté firmado. Pero efectivamente creo que de la época en la que crecimos, venimos de familias donde nos dijeron que eso es lo que era lo correcto y era. Que eso es el siguiente paso, me explico. Exacto. Así nos educaron, así crecimos, así lo hicimos y pues bueno, evidentemente, así fallamos, ¿no? Pero bueno, y hace rato platicábamos tú y yo, nos casamos súper charitas, yo me casé a los casi 24. Te casaste por la iglesia. Por la iglesia y por el civil. Sí, sí, sí. Había que hacer el festival completo, claro. Ya se me casó bien. Había que hacer la fiesta de Halloween completo y me casé en Halloween. Además, te lo juro, ¿pa' que en Halloween? Era la única fecha disponible porque se casaron como en martes o miércoles. Martes, martes, porque es que acuérdense que en el medio, exacto, en nuestro medio, pues todos los compañeros están en teatro, en las novelas. Entonces, ¿qué día es el día más librecito, lunes o martes o miércoles, por ahí? Entonces fue el día que nos casamos. Sí, por eso me acuerdo, porque es un día muy raro para casarse, todo mundo se casaron. O sea, yo me casé con otro, ¿no? Es decir, nos casamos, me van a creer que me casé contigo. No, no, yo no lo aguanto. ¿Te volverías a casar? Yo creo que si encuentro a la persona adecuada, sí. Sí, sí creo que el estado ideal para una persona es en pareja. Pienso que el complementarte con alguien es importante. Irte a dormir en la camita apapachado y sabiendo que hay alguien que te dice, todo está bien, o sea, es rico. Pero tampoco es lo más necesario del planeta, porque tú tienes que estar completo primero tú, para después poder ofrecer todo eso a otra persona. No son hermosos, queremos saber qué piensas. A ver, queremos, insisto, saber qué piensas. Yo sí creo, sí, yo sí soy de la antigüita, yo sí creo en el compromiso, sí creo en el matrimonio, no en el matrimonio institucional, no creo en eso. De hecho, matrimonio es una, lo que significa es protección al mater, matrimonio, eso es lo que... Un negocio, es un contrato. No, no, pero se hizo para proteger a la mujer, era el hombre, se comprometía a proteger a la mujer, eso significa matrimonio. Entonces, sí creo profundamente en eso, profundamente, no creo en el trámite institucional, no creo en que le tengo que pedir permiso al gobierno, ni para consumarla en la unión, ni tampoco para disolverla. Entonces, te metes en problemas burocráticos. Hoy por hoy, yo estoy en matrimonio con... Poderme en la tina. Bichito, bichito, con mi bichito. Con mi bichito. Con mi bichito. No, fíjense que nosotros tenemos un matrimonio con Paulina porque sí estoy comprometido a protegerla. Entonces, matrimonio como en cuanto al concepto, estoy completamente de acuerdo. No sé si firmaremos los papeles. Sí estamos haciendo muchas cosas juntos y en plena conciencia, con muchísimo diálogo, y sí tenemos un matrimonio lleno de amor, lleno de respeto, básicamente, con muchísimo diálogo, pero sin papeles. Es una unión, es una... Es una unión, unión. Exactamente. Yo fui a tu matrimonio, en Acapulco, en Acapulco, por supuesto. Se comenzó hace 20 mil años. No, no tanto como 20. Sí, 2003. 2003, pues sí. Oye, y ya, pero... Que nos pusimos una de... Sí, como debe de ser, festeja. Yo ya en mi rollo de... Me la puedo imaginar. Pero, por ejemplo, ya en mi rollo de entrevistadora. Yo hago... Ahorita que están ya empezando negocios juntos, como este podcast, ¿lo hablan? ¿Y cómo va a quedar? ¿Y qué es de quién? 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 Y mira, lo que pasa es que Juan y yo somos muy claros, somos muy frontales. Él como bueno argentino. Los argentinos no se andan con rodeos. Aquí en México, si somos de, oye, ¿te importaría? Oye, es que fíjate que pienso. No, Juan es directito. Y de hecho, por eso se meten problemas que a mí me parece fantástico. Porque es muy claro, ¿no? A mí me parece muy bien. Juan y yo somos una pareja, como bien dice Juan, que hablamos de todo, de lana. Oye, mira, nos vamos a asociar y lo que ganemos... O sea, cada quien tiene su lana, ¿no? Lo que es de Juan y de Juan. Lo que es mío es mío. Eso está muy bien. Y lo que hagamos con... No, no, no. A mí me parece como yo. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. ¿Eso qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hola! ¿Qué tal? Así de recién. Es una mujer inteligente. ¡Oh, Dios! Sí, sí, pero se topa con argentinos. No, no. Bueno, muchísimas gracias. Acá por el programa. Muchas gracias. Me encantó conocerlos. Departamento de trascos y cobran. Reina. Sí, pero no, no. Pero lo que estamos haciendo juntos, por ejemplo, abrimos una cuenta de banco. Nos dio muchísima ilusión. Fuimos a la banca juntos. Entonces, tenemos nuestra empresa y lo que generemos juntos va a ser para los dos. Si nos queremos ir de viaje, si nos queremos comprar uno para ambos. Y cada quien tiene lo suyo. Y cuando faltemos, lo mío será para mis hijos y lo suyo será para sus hijas. Es que eso quiere decir. Además, tienen el compromiso de sus hijos. Por supuesto. Que es muy importante. Que además es importantísimo que le des el lugar, el justo lugar que corresponde a cada una de las acciones que realizaste en tu vida. Entonces, formé una familia, tengo que proteger hasta el día que yo falte, tengo que proteger a mi familia. Claro. Formó su familia, tiene que proteger a su familia hasta el día que ella falte. Y el día que ella falte, bueno, se matarán ellos o discutirán o dejaremos las cosas suficientemente claras como para que, a ver, esto queda de esta forma. Y quiero que mi legado sea esto. Que haya orden, que se respete el amor, que hubo, ta, 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 todo lo que se tiene que hacer. Pero hoy, hoy por hoy, nuestro matrimonio consiste en ser muy claros, en ser muy honestos, uno con lo que sentimos y otro con lo que generamos. Porque a lo largo de la hora, muchas de las parejas terminan en unas peleas tremendas. Porque, no, yo generé 20 y tú generaste 10, aquel que generó 50, 30, ¿cómo nos repartimos? No, yo creo que hoy vamos de la mano. ¿Cómo hacemos nuestras cuentas? Es que, ¿sabes? Uno patitos para mí. No, tres para mí. Hace poco, por ejemplo, los dos hicimos una campaña por separado, ¿no? A él le pagaron, obviamente, mucho más. Y lo metimos a nuestra cuentita. Yo metí tres pesos y Juan metió siete pesos. Y yo, oye, Juan, nada más mete tres pesos. O sea, no es totalmente injusto. Dijo, ¿por qué? Yo quiero meter siete pesos y tú metes tres pesos. Entonces, él muy generoso metió más que yo, ¿no? No podía meter nada más tres pesos. Entonces, se me hizo una... Pero lo que pasa es que cuando estás compartiendo... Yo tengo esta idea. Cuando estás compartiendo con una persona, no importa... Muchas veces, en mucho menos tiempo, uno genera mucho más dinero. Pero la inversión en tiempo, en permanencia, en apoyo, en todo esto que es tan importante... ¿Todo eso vale? ...el día a día. Todo eso vale. Todo eso vale. Entonces, ella pone 100% de lo que ella puede dar y yo pongo el 100% de lo que yo puedo dar. ¿Habrá alguna vez que quizás yo ponga... Yo tenga para poner cinco y ella diez? Y bueno, si quiere va a poner los diez, pero... Ah, no, ¿eh? Eso sí que no. Deja de escuchar, deja de escuchar a esta mujer. Agújate conmigo. Bueno, me encantó conocerlo. Acá se termina el programa. Adiós. Pero una pareja tiene que ser pareja. Pareja. Y pareja en poner amor, poner tiempo, poner calidad. Oye, y poner. Y poner. Y poner. Y poner también. Sí, Juan y yo ya estamos en el show de testosterona. Oye, pues mira, lo decimos de bueno, pero tú sabes y está comprobado que las parejas que viven juntos viven más años y son más sanos. O sea, y no necesariamente casados. O sea, no necesariamente... Tener una compañía, ¿no? Tener una compañía, claro. Pero vivir juntos. Vivir juntos, claro. Vivir en pareja. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué tal los que quiero convencer que se casen algún día? No, yo no me voy a casar, pero sí he vivido en pareja y no es de tres meses, sino son de años. Años. Acostumbran a durar años. También es difícil, ¿eh? Es un trabajo diario. Es un trabajo diario. O sea, exactamente. Cuando uno de los dos no puede poner y no le echa ganas, sino pues empieza a andar el carro con una rueda mala, ¿no? Entonces, no, es que tienen que poner los dos siempre, como ustedes están haciendo muy bien, que están iniciando, porque llevan apenas como un año y medio. Sí. Un año. Un año, justo un año. Un año. Entonces, sí, todo es muy bonito todavía. Ay, no sé. Ay, no dame esperanza, por Dios. No. No me quites esta fantasía. Por eso, la cosa es echarle ganas para que todo esto vaya echando bien. O sea, yo llevo ahorita por primera vez en vida cinco años soltero. Wow. ¿Y yo cuatro? Sí, ya. Oye, ¿pero no habrá estado más tiempo soltero? ¿Pero les hace falta la pareja o están bien así? Ah. A mí no me hace falta. Bueno, la primera. Me gustaría, pero no me hace falta. Ok. Ok. Pero sí que, a ver, porque, a ver, ¿ustedes qué creen que hay más en México? ¿Solteros o casados? Descarados. Descarados, básicamente. Lo que hay más es descarados. Ah, mira, que lo dije. Sí creo, sí creo de verdad. O sea, por ejemplo, a mí edad, tengo 52 años. El hombre que me puede tocar, o sea, por edad o lo que sea, ya están divorciados. O sea, y no les interesa volver a tener nada serio. Pues no vas a buscar colaje. No tener... Te le vas. Te le vas. Esa es una entretención. No vas a cugarear. Esa es entretención. No es para nada serio. O les interesan aventuras. No les interesa. Estamos viviendo una época tan extraña. Esa es que se hace muy fuerte. O sea, marítima. Esta es la mesa. Es verdad. Es la neta. O sea, no quieren más que andar de cama en cama brincando y también buscando chavitas. Y pues supongo que está bien, ¿no? A cada quien lo que le haga feliz y lo que le entretenga. Y ahora todo es tan rápido. Yo lo veo y les digo porque lo platico con mis amigas, ¿no? Que algunas también están solteras. Y me dicen, oye, es que esto es... Ya es, o sea... Ya no les cuesta ni un café llevarse una mujer a la cama. Es el mercado en la cama. Así está. Está así de cañón está. Está fuerte. Muy fuerte. Que tengo un amigo muy querido. Muy querido. Digo, oye, pero ¿por qué carambas no tienes pareja? Y me dijo, justamente por eso. ¿Por qué no encuentro una pareja? Claro. Las mujeres con las que he salido quieren que las mantenga, quieren que las sostenga, quieren que sea su terapeuta, quieren que llorar conmigo todo el tiempo. Y no es egoísmo. O sea, si no creces con tu pareja todo el tiempo, esto se desfasa y no lo haces. No encuentro una pareja. Y es muy cierto. Muchas veces buscamos a alguien que nos proteja de alguna manera, buscamos a alguien que nos saque de nuestros problemas, buscas muchas veces un papá para tus hijos. No quiere decir que suceda todo el tiempo. No. Y en este caso, mira, por ejemplo, yo te lo digo como mujer, yo trabajo. O sea, trabajo, me rompo el alma todos los días, salgo y aquí. Y lo he hecho toda mi vida. Yo no necesito que nadie me compre nada, no necesito que nadie me mantenga, no necesito que nadie me invite a un viaje, absolutamente nada. Y eso también, me sale. ¿Te ha pasado? No, Pero a ver, mira, yo oigo que aquel dice, sí, por supuesto, ¿por qué les da miedo? ¿Qué les da miedo? A mí me da cero miedo. A ti no, de corazón, obviamente, es un enferón que tienes a tu lado. Cero miedo. Una triunfadora, derecha y derecha, pero en su gran mayoría les da miedo. ¿Por qué? No, no, no sabría explicar. Creo que, creo que, habla de la inseguridad del hombre que le da, que le da miedo que una mujer sea completamente independiente, porque no poder manejarla, no poder tener una, a no poder tener un, algo que controles, al no poder tener el control, creo que no se sienten capacitados para llenar las expectativas de una mujer que puede hacerlo todo sola. Es que las plataformas ahora han facilitado muchísimo las cosas. Realmente, la cantidad de todas las plataformas para héteros y de todas las religiones han triunfado y es tan fácil ahí. Pero creo que eso, yo creo que eso va a ser como un péndulo, yo creo que va a ser como un boomerang. ¿Ustedes? Yo en mi vida me he metido en una plataforma. Sí, pero se sorprenderían de los conocidos que están en esas plataformas. Lo que pasa es que, sí, yo nunca he estado en ninguna plataforma y no lo juzgo, a mucha gente le funciona porque sí creo que también la vida social cuando eres soltero y cuando eres casado cambia por completo. No sé tú cómo lo viviste cuando te divorciaste y es algo que quiero que me platique con cada uno, si sienten algún rechazo, por ejemplo, de las parejas casadas que no, no hay que invitar a Víctor porque siempre vienes solo y pues eres un desmadre. O no, o las mujeres contigo, por ejemplo. No, no hay que invitarla sola porque vienen nuestros maridos y pues está buenísima, está guapérima. ¿No te has sentido de pronto la neta rechazada por las mismas mujeres porque estás sola? ¿Cómo vives tu soltería en la sociedad? Ahí te va, al contrario. Pienso que parte de mis logros profesionales y hablo de todos los ámbitos ha sido porque, pues digo, agradezco mucho las palabras, el ay qué guapa o qué es esto, pero no tengo esa comehombre, ¿sabes? No lo soy. O sea, soy amorosa, soy cariñosa, trato de ser respetuosa, trato de darte primero a ti tu lugar. Pero no siente que las otras mujeres... Fíjate que no, al contrario. Y me pasa mucho ahora con las redes sociales que me escriben, oye, es que mi marido se muere por ti, mándale un beso. Claro que sí, mi reina, con mucho cariño, con mucho respeto, o sea, al contrario, lo agradezco y agradezco el que me reciban las mismas mujeres de esa manera. No dudo que habrá quien sí diga... Tampoco le podemos caer bien a todo el mundo, pero no, generalmente no he sufrido de eso. Fíjate que cuando yo me divorcié para mí fue muy difícil. Me imagino por lo que le acabas de contar, clarito. No te invitaban. No, no, no. Es que, de verdad, para empezar, yo te voy a decir una cosa. Si hay una mesa, a ver, ¿ustedes qué opinan? Si hay una mesa en un restaurante, la neta, a ver, van a decir la neta. Si hay una mesa en un restaurante con unas mujeres casadas, echándose unos vinos con minifaldas en un restaurante de moda, pasándosela bien, van a decir, ay, qué buena anda las señoras que se iban a echar unos vinos. Pero si hay unas mujeres solteras con las mismas características, guapas, divinas, con minifalda, echándose unos vinos, estas viejas vienen a ligar. Sí. Ya están de pelujas. Claro. Están ligando. A mí me ha tocado estar en la de solteras y en la de casadas. Y es muy duro de pronto estar divorciada. No, porque la amistad es más importante para los hombres. O sea, en ese sentido, el respeto. Tal cual. Esa es una cosa como de ley. Está queriendo decir que a nosotros no nos... Es lo que iba a preguntar. ¿Ustedes creen que las mujeres no somos igual de leales que los hombres? ¿O qué? ¿Tú qué opinas, hermosa? Yo también. Es que se va y es bien fíjido. A mí muchas veces... No, 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 me tiran. No, te voy a decir por mal. Buenísimo. Me tiran muchas veces porque siempre he dicho que los cuernos y los hombres infieles y tal vez por cuáles se van a acabar en la que entre mujeres no respetan. ¿Por qué a una mujer se le mete en la cabeza? Ese me gusta y no para, ¿eh? Claro, un cuchillito de palo. Ahí hasta, ahí, 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 hasta que se sale con la suya y ya después entonces es así de pero no quiero ser la amante, pero no quiero ser la querida, no quiero ser la... Yo no sé si por la determinación que tenemos las mujeres que algo se mete en la cabeza o una gotita. Totalmente. Constante, ¿no? Todo el tiempo. El día que un hombre se te acerque, o sea, tú digas no, espérate tantito, o sea, tú eres casado, ve y arregla tu vida y cuando estés vienes y me buscas, claro. Y dime, ya hablando de todas esas cosas nos remontamos un poco al pasado. Entre... Cuando era el grupo, Garibaldi, ¿había parche amigos entre ustedes? No. ¿Estan en pareja? No, todos éramos pareja. O sea, casi todos éramos parejas. Yo me... Bueno, me casé con Sergio, es su novio de muchos años. Pati se casó con Javier. Con Javier, claro. Pati, Mantelar, se casó con Javier antes que en paz descanse. En paz descanse. Charly estuvo de novia muchos años con Pilar. Con Pilar, claro. Después ya, bueno, al final de cuentas no se casaron, terminaron y ya después entró Ingrid al grupo y se coronaron y se casaron. Y se casaron, claro. Katia era novia del director de la orquesta, un chavo argentino y pasó también. Tú no has visto con nadie del grupo, ¿verdad? Yo era el comodín del grupo. Sí, este era el que cuando nos peleábamos se peleaban. Corrían con el que salía a divertirse solo, que salía a divertirse por todas partes y decían, el que tiene plan para salir es Víctor. Es Víctor. Oye, que era el más feliz de todos. Era el comodín. Sí, sí, era el que salía con todas cuando nos peleábamos con... Porque aparte eran tremendos, ¿eh? Por ejemplo, cada que viajábamos a Europa, ¿verdad? Nada más llegábamos y nos cortaban. Tú sabes que te veras a las majas en España. Vamos a dar nosotros chance. Sí, te lo juro. Y la verdad es que siempre digo, exacto, mujerones, te hablo de las Miss España, las no sé qué, entonces andaban ahí enloquecidas atrás de los muchachos. Y nosotros famositos en España también. Y nos mandaban a volar y ahí nos tenías llorando tres meses toda la girada. Y ustedes eran un fenómeno. No nada más eran guapísimos y siguen siendo guapísimos absolutamente todos. Pero aparte tenían gracia, de verdad, eran... No, en escena se ven impresionantes. Impresionantes. El poder de la música también era importante en nuestra música que no era pop, o sea, que realmente eran música de fiesta, música de medleys muy divertidos y generábamos diversión. Entonces, era ver cuatro chicas atractivas, cuatro chicos. Atractivas no, preciosas. Y bonísimas. Hermosísimas. Me callan de buenas. Y pusieron moda ustedes. Sí, sí. Pues fue la primera que salieron en Chocitos y Brasier. Y le cocieron a los Brasier milagritos y cosas y diamantitos para... Pero era un... Brasier. O sea, con sus adornitos. Porque Madonna lo había sacado dos días antes. Ya salían en Brasier cantando a las viejas. Ahora te vas a decir que yo pienso que ahorita es... Que la gente se impresiona más cuando nos ve. Y no me va a dejar mentir. Sí, ya les da susto. El primer... El primer... La primera fecha que hicimos del 90's Pop Tour, el escenario es una cosa... ¿Nunca han ido? No. No nos han invitado. Pues deberían de ir, deberían de ir de verdad. Deberían de invitarlos. Para... Para... Próximamente que vamos a hacer. No se encantaría. Pero el escenario es muy impresionante porque es 360. En el medio tiene un elevador y arriba habían puesto una pantalla redonda. Un domo. Un domo. Con... Con leds y con... Es una cosa increíble, ¿no? Y... Fuimos invitados especiales y literal no lo sabían ni nuestras familias. Nadie podía saber que íbamos a estar ahí porque se escapaba. O sea, alguien que dijera algo ni el elenco. Ni el elenco lo sabían. Hasta el día que nos vieron llegar a la arena. Como se guardó el secreto. Pues así. Cerrando la boca porque ahí no entran... Y además fue la primera vez en 30 años que alguien logró juntar a los otros. Excepto Pilar que se retiró y Javi que murió. Los otros ahí están. Y la gente se enoquecida. O sea, cuando se levantó el domo y la gente o sea... Y fue una sorpresa. O sea, son ellos, miren, se los fueron y se ponen la piel de gallina. O sea, era... No saben lo que fue. Y yo pienso que de ahí fue que se nos metió otra vez el gusanito ese te digo del... Quiero más, quiero más, quiero más. Oye, vas a decir que Quinceis iba, pero... ¿Y cómo fue trabajar con tu ex marido después de tantos años? Fíjate que... Bueno, en algunas otras ocasiones nos ha tocado hacer cosas y todo, pero pienso que hemos sido muy respetuosos los dos. O sea, como que en algún momento de nuestras vidas entendimos que a final de cuentas creo que no íbamos para el mismo camino y pues el casarnos o hasta ser novios o todo fue consecuencia de cuando estás con alguien todo el tiempo, pues ¿con quién te vas a casar? Los doctores se casan con las enfermeras, los abogados con los pasantes, o sea... ¿Tú no tuviste esa transición entonces del noviazgo al matrimonio? No hubo casi una variación enorme. No, además hasta vivíamos juntos antes de casarnos, o sea, realmente fue, eso que te decía era como lo que... ¡Hola, perritos! ¿Qué era lo que seguía? O sea... Literal, pues ya tuvimos ocho años, pues ya. A ver, ahí va una pregunta. Evidentemente convivían de masa y de masa. Duraste ocho años con Sergio, que por cierto me cae muy bien y su esposa Isabel a mis respetos le mando muchísimos besos, pero imagínate, ¿tú crees que si no hubieran firmado en papel seguirían juntos? Porque hay quien dice que cuando firmas el papel ya para casarte, que algo cambie la relación, que ya no le echas tantas ganas porque ya te das por hecho. Cuando no firmas, evidentemente tú el tiempo luchas por elegirte todos los días. ¿Qué opinas? No, yo no creo que hubiéramos seguido en el tiempo. Ya estábamos, o sea, siendo bien honestos, creo que ya estábamos claros que los dos queríamos cosas diferentes. Y aún así se casaron. Y aún así, exactamente. La verdad es que, como dices Vic, nos casamos, pero o sea, yo pienso que de verdad dentro de cada uno de nosotros ya sabíamos que no íbamos para el mismo camino. Es como que me casé por no dejar. Porque era el siguiente paso. Era el siguiente paso. no, por supuesto. Quería casarse y que todo iba a funcionar después. no, bueno, nadie se casa con la idea de divorciarse, ¿verdad? Todos nos casamos pensando en que para siempre feliz. Eso es importante, que la gente no lo haga nada más por hacerlo, por cumplir con la familia o porque así les dijeron, no, no, o sea, tienen que hacerlo por amor, por realmente, porque encontraste una persona que vale la pena con la que vas a compartir y tienes que sacar adelante una relación. Y con otro nivel de conciencia, ¿no? Porque cuando nosotros, yo me casé de 22 años. Cuando te casas de 22 años, yo te prometo que decían, ¿qué pasa? que me voy a casar. ¿Qué pasa? Hay que terminar la prepa. ¿Cómo va a ser mi vestido? Yo solamente pensaba en mi vestido, ¿en qué canción voy a bailar? Porque siempre soñé bailar una canción. Dije, ¿qué canción voy a bailar? El vestido, entonces, la iglesia y que me entreguen. No pensaba en un sueño. Nunca hablé de lana, nunca, me casé con un hombre extraordinario que amo y adoro que hoy es de mis mejores amigos. Somos muy buenos amigos y nunca me voy a arrepentir de haberme casado con él. De hecho, creo que tomé la mejor decisión de haberme casado con él. Y tuviste unos hijos maravillosos. Claro, por supuesto, pero me casé con una idea, o sea, yo creo que cuando te casas, hoy en día, creo que los chavos ya se casan más grandes. Por ejemplo, mi hijo de 26 años dice, no mamá, primero me doy de maestría, después que pase la maestría, ya lo platicamos, ya, ya traen otro. No, pero aparte, hay mucho más información también. Claro. Antes conocías a tu novia, lo que había era lo que te rodeaba y punto. Le embarazaba y punto. Oye, no, bueno, pero también, les voy a decir algo, también pasaba como que nuestros papás tampoco eran tan flojitos así de, ay, ya me voy a vivir con mi novia, ay, que te vaya bien, no. Por lo menos en mi casa no. cuando se casó contigo. Yo me casé en 22 y él 24. No, pero la primera vez que viajamos juntos, o sea, en ese entonces. Bueno, a Disneylandia. Yo tuve que mentir, ¿quiénes van? Va tal, 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 porque en ese entonces, viajar con tu novio antes de casarte, sí, pero fíjate, ahorita que te digo yo también, pero fíjense, o sea, yo recorrí el mundo entero con el que después me casé, pero para irme yo sola con él de vacaciones tuve que echar mentira. Oye, pero en los viajes sí sí dormías. ¡Obvio! ¡Obvio! ¡Es la van a pasar! ¡Es la van a pasar! ¡Es la van a pasar! ¿Cómo es así? ¡Suerte de casa! Cada uno teníamos nuestro cuarto. En Garibaldi se había relaciones en un sancas. ¡Exacto! ¡Qué gorrón! Ahora van a decir que había horchatas y todo. Es que al final del día eran menores de edad. Bueno, tú sí eras muy menor de edad. Bueno, pero ya estaba, o sea, fue así, ya se cuenta, fue cuando fue el septiembre, el diciembre cumplí 18 años. Ah, ok. Ya sé, ya, 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 ¿qué más? Eran otras cosas. Digo, no quiero decir que esté bien, no quiero decir que esté bien. Pero no empezó a andar con Cefi pero además no creo que empecé a andar ahí inmediatamente con él, o sea, todavía fue hasta como un año después. No, el otro novio, Antonio, Antonio, era otro chavo que era mi novio y todo, o sea, fueron mucho tiempo para que nosotros anduviéramos. Pero fíjate nada más qué estupidez, o sea, viajas el mundo entero con alguien pero para irte yo tú de vacaciones con él le tuve que decir mentiras a mí. Claro. Wow. Y cuando regresé y me dijo, ya te caché, le dije, yo te dije la verdad y tú no, me dijiste que no, ah, pues te arriesgas a que te diga mentir. no quiero ser si sañosa pero viste lo que dijo, ¿qué dijo? Que Sergio no te pelaba. Ah, pues no, no, no te pelaba. No, no te pelaba. Porque me decía que estaba muy chiquita. Entonces, que estaba muy chiquita. ¿Cuánto años te lleva a Sergio? Sergio tiene 50 años. Tiene la edad de... Sí, por ahí. O sea, tenía como 24, 25, tenía 17. Así me hacía. No quiero ser si sañosa, ella notó perfectamente. Yo hago con Dios, estoy enviando un ojo al canadá. Tú muy bien. No, pero además sí es cierto. Y además te voy a decir algo, él mismo lo ha dicho, o sea, de verdad. Que sí, pues me decían, no estás muy chavita, estás muy chavita. Mira, se ríen cuando les digo, cuando eligieron, cuando eligieron a todos los integrantes del grupo, primero entramos las mujeres. Y las primeras que quedamos fuimos, este, la manterola y yo, porque nosotros veníamos de audicionar para Tindulis. Ah, ok. Y ahí conocimos a Luis de Llama. Nos dijo, voy a hacer un grupo nuevo y ahí las quiero. Ah, ok. Entonces, ella y yo ya estábamos. Claro. Y en eso apareció Katia, que andaba vestida, en esa época era rockera. Ajá. sus mejores amigas, la Guzmán y Kenny, los eléctricos. Kenny, claro. Y llegaron la güera así, bien rockera. sí, no, y hablaba así. Sí, hablaba así. Y bailaba todo, ¿verdad? Así todo. Sí, sí, y estábamos sentados y llegaron, llegaste tú con Sergio. Sergio. Charlie ya estaba. Pero Charlie llegó con el molusco, otro amigo, a lo mejor lo conocen, Alejandro Rubio. Que acabo de llamar, Alejandro Rubio. El molusco. No me digas eso. hoy estuvo a punto de morirse, se cayó de un elevador ese. yo no sabía, yo no sabía. Pero bueno, estábamos sentados y nunca se me va a olvidar y un día lo hemos contado y Pati dice, sí, es cierto, estábamos sentados y cuando entró Javier Artis, Pati se quedó así por ti a verme y me dijo, me voy a casar con él. ¡Auch! Eso es, eso es determinación. Pero no, ya habían visto el composite de Javier, porque Javier modelaba, tú todavía llegaste a México. Sí, y ya estaba Juan. Es que claro. No, con la marca de cigarrillos. Claro. Claro, cuando van en las pasarejas. Javier, hacíamos comerciales nosotros tres, yo apenas estaba empezando, era más chico. No, pero de hecho, yo conocí a Sergio Mayer haciendo un comercial de Donitas. Ah, mira. Y este, y habíamos modelado juntos en pasarela dos, tres veces y de repente nos encontramos en este, era para nosotros normal ir a hacer casting de todo, entonces de repente era este casting en Televisa y fuimos a hacer casting normal. Y nosotros así de esta guaposa estamos. Pero Chano ya estaba, Charty también ya había quedado por su tipo étnico. Ok. Ay, qué malos. Ah, pues así es. Ok. Oye, qué bueno que no vino. No, pues quedó por su tipo, le querían un tipo muy mexicano, muy moreno, bonito. Y tiene muchas clases. Y aparte impresionante. pero aparte alto. Es que además puede ser algo Chano, es un hombresote. Un ochenta y nueve. Es más alto que tú, ¿no? Un ochenta y siete. como tú no es más. Sí, perfecto. El cuerpazo, o sea, todo será. ahorita Charly tiene mejor cuerpo que... Que cuando tenía veinte años. Se conserva, de hecho, esta semana fue el programa en el que trabajo por las mañanas. Y la verdad, si le dije, te ves impresionante. El cuerpo. O sea, la piel que tiene el cuerpo está mejor que antes. Está mejor que antes. Está mejor que antes. Totalmente. Sí, sí, sí. Pero entonces ellos ya estaban y la duda surgió cuando llegó Javier. Entonces estaban entre Javier y entre... Dicen, Víctor o Javier, Víctor o Javier. Porque el grupo tenía que... Iba a ser con tres hombres nada más. Y cinco mujeres. Entonces nos veían a Javier y a mí. Javier decían, este es que este es baby boy y el otro es ojos increíbles. Porque era muy como un aire de Miguel Bosé que estaba muy de moda en aquel entonces. Y también tenía un cuerpazo de Javier. Sí. Porque hacía un trastorno. Era muy alto también. No, Javier y yo éramos de la misma estatura. Exactamente. Y mismas tallas. Bueno, yo era más delgadito. Y tú eras más mucho. Pero, pero, no, y Javier era mayor. Entonces, también entrar a un grupo de niñitas también le provocó algo. O sea, que era un grupo casi infantil. Entonces eso fue muy chistoso en el sentido de que Javier estaba muy dudoso. Pero, sí, el director artístico de Luis Ellano, Mario Lafontaine, preguntó directamente, ¿se fue el grupo de nueve? Y Luis dijo que sí. Porque eran cinco chicas. La quinta chica era Marta Gemma. Marta Gemma. Entonces, este, Marta Gemma. Se hizo el grupo de nueve. De nueve, finalmente. Pues fue una genialidad. ¿Qué pasa cuando no estás casado o cuando estás divorciada? No somos de peluche. No somos de peluche y todos queremos nuestro apapacho. ¿Se dan chance de sexo casual? O sea, yo voy con una amiguita y le voy a decir, pues que qué onda. ¿Se dan chance de estar escapadas o no? No se pido permiso para contestar. no, yo no. Ella está dipandándome a mí que yo conteste primero. yo pensé que iba a contestar. Yo no contesto lo que yo soy. A ver, vas, Víctor. Mira, yo así. Exacto. Contestenla. Fíjate que sí, o sea, yo realmente nada más tuve dos rompimientos como importantes. Ajá. Y en esos breaks, sí, sí, fui una puta. Está muy bien. Muy bien. Está bien. Muy bien. O sea, sí, sobre todo. Sí, te dices la licencia y vamos. Por primera vez en la vida, sí me di una licencia de estas, esta vez sí va a ser con quien conteste, fíjese. Claro. Con quien conteste. Hola, ¿qué tal? Si lastimara a nadie, oye, pues nada más. Si estoy soltero, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi. O sea, exactamente. Sí, o sea, me di la licencia de hacerlo porque me había portado yo muy bien durante. Muchas relaciones. Durante cuatro días. Y por mi trabajo no podía darme el gusto de estar de puta. Entonces, pues sí, es que también no existe un término para un hombre que haga lo mismo. Y la. Golfo. Golfo. No, es que suena hasta bonito cuando te dicen golfo y todo. Pero si una mujer lo hace, si una mujer lo hace es un insulto, o sea, una desgracia, una cosa así. Y si un hombre lo hace es, wow, que chico. Oye, pero sabes una cosa, pero no es exactamente lo que te iba a decir, porque es decir, estuve de puta, es como si hubiera sido algo malo. Estuviste explorando. es una forma alejante. Es una forma alejante. Puedes hacer con tu culo lo que tú. Mientras no prometas. Por eso, claro. Si no, no, siendo claro, este, vas a lo que vas, a lo que te truje, chencha, cuchi planchamos, nos la pasamos a gusto, si quieres, nos echamos un viajecito. ¿Un viajecito de acá? No, un viajecito que nos vayamos con la fin de semana. Ahí empecé que un viajecito de acá. Órale. No, pues también, o sea, Polina, no te reconozco. Polina, no te reconozco. Ojalá que no tuve experiencia porque se casó a los 22 años. Oye, me estoy desquitando ahora. Haces muy bien. Ahora cuéntanos. ¿Estás seguro que eso es tierra madre? Entonces, a ver, cuéntanos, tú, ¿cómo tienes tu sexualidad divorciada en la soltería? Ahí les va, yo soy bien miedosa, pero súper miedosa, punto número uno. Pero cuando se avienta, va, por favor. Pero generalmente. No es por nada, pero dice que te estás avientando. No, 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 he tenido relaciones muy largas, o sea, durante toda mi vida. Te puedo así contar, ¿no? Con los dedos. Y no soy mucho de andar por ahí, soy más bien antisocial. Yo, de hecho, si no es con mis amigos o con alguien que esté sanito, no salgo. Pero nunca, 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 nunca tuviste así un tachandótipo. Y además, no es donde ligas y no aquí con, con, con. No, pues algo conmigo. Por ejemplo, ayer fui a cenar con mis amigos, ¿no? Y alguien por ahí te hace una carita y te dice, oye, te puedo invitar un café o te puedo invitar a casa, eso ya casi no existe, o te puedo invitar a comer o. A no sé, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Les voy a contar algo. Exacto, sí, sí, No, 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 espérame, por lo menos te invitas a cenar y un trago. ¿Estás de acuerdo? Y un besito, vamos. Lo mínimo, ¿no? ¿Por qué te invitan a cenar y piensas que con el que te invitan a cenar pueden cuchiplar? No, es que esa es la cosa, exactamente. Por eso hace rato decía tuve un amigo al que yo quería muchísimo. No salimos tan barajos. Y por andar en esas experiencias que lo mataron. Ay, no, entonces yo soy muy miedosa. Ok. O sea, de, con el que sea, aquí lo conocí, voy y me, no, no, no con el que sea, pero a lo mejor con el que sea. No, no, muchas gracias. ¿Sabes que es amigo de la amiga? No, no, no. Ok, la pregunta es, me ayuda todavía, ¿cómo le haces para saciar tus? Honestamente, ni siquiera pienso en eso. Ando, ando, mi cabeza está en tantas otras cosas. O sea, toys, vibradores, esas cosas. Dale, a ver, mándalo, te mando mi dirección. ¿Ya damos uno? Mándalo, te doy mi dirección. No, no, una dotación. De seis velocidades. Ok, naranja. Oye, es que mira, además me da mucha risa, o sea, porque a veces, por ejemplo, platico, ¿no? Como les hacía con mis amigas que también están solteras. Y digo algo, llega un momento que ya es así, que, hasta asexual te vuelves porque ya es así de, güey, o sea, no tengo ni tiempo para pensar en esto. Oye, ¿te crees de tu historia? Me da, me da, me da, pero, pero, pero te voy a decir algo, no llores, ni tienes por qué estar triste. Si a ti te hace feliz eso, pues qué chido. O sea, ¿dónde está la chavita que iba a ir a con unos shorts acá que está vacía? Qué triste que es acá. Aquí está, pero eso está en el escenario. Esta es Luisa, la de adevera. O sea, nadie se come ese cucucoo. No, son muchas. Son muchas. Una es la de la tele, una es la del radio, otra es la de la que está aquí. ¿Y en la intimidad cómo es? Porque acá vinimos a despepitar. Dice que es muy multifacelado. La verdad, te acabo de decir, o sea, por ejemplo, yo soy de súper andar relajada en mi casa, me encanta estar en mi casa, me encanta cocinar, me encanta sentarme a ver la tele, o sea, no, yo no sufro calenturas ajenas. Te señaló él. no, porque él dice que qué triste. No, porque él dice que qué triste mi vida. A mí no me da tristeza. O sea, yo no necesito un bulto para estar contenta, ni necesito ir y acostarme con uno y con otro, no me hace falta. Mi cerebro está en otro rollo. O sea, yo ahorita mi prioridad, o sea, y después de vivir. Contigo basta. Conmigo y con mi familia. Mi prioridad son mis viejos, mis padres. ¿Podría tener un amigo que te citara de vez en cuando? No me interesa, me da hueva. Oye, pero me encantó tu respuesta. Te bastas contigo misma para ser feliz. No tienes que estar con un cuape del que no estás enamorada, que no te aporta, nada más para sentirte acompañada, para que te haga el amor. No, para eso tengo a mi perro. O sea, que me acompañen. Mi perrito. Fuertes declaraciones. Mi perrito. No, no, porque la última vez que me acompañen es un chancla. No, ¿qué pasó? No, 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 de verdad. O sea, ya tengo unas malas experiencias por decir cosas así. Sí, ya, cortale, cortale, ya. Pero, y de hecho, esa es, por ejemplo, una de las prioridades que me regresó a mi país. Mis padres, mis hermanos, mi familia, mi centro. Después de la pandemia, después de, pues, una vista así, chingona de mar. O sea, todo padrísimo. Y dije, pues, sí, está todo muy padre. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Esperando que me hablen y me digan, ven a enterrar a uno de tus padres. ¿Qué mierda? Estoy comiendo. Empaque, vendí todo. Así. Y dije, quiero estar al lado de mis hermanos, de mis padres, de mis amigos de toda la vida, que allá también tengo grandes amigos que se volvieron mi familia a lo largo de veintitantos años que vivía allá. Pero, te lo juro que así soy de, y ahora, por ejemplo, oye, vamos a, de verdad tengo que ir. bueno, ok. Es que no sé si les pasa, pero aparte, estamos creciendo y te vas volviendo más selectivo. Más huevón también. pero sobre todo es un tema de selección. O sea, como la canción de los perritos, de los diez que yo tenía, nada más me quedaban cinco, cinco, cinco. O sea, ya de todos los amigos que teníamos, yo dices, híjole, este no me interesa. Este, pues, dice pura tontería. No, este, pues, es bien borracho. No, pues, este no me aporta. O sea, ya eres más selectivo y ya de verdad vas a los lugares con quien quieres nada más compartir. Te vas volviendo celoso con tu tiempo, con tu espacio, con tu energía. Ya no compartes con cualquiera y esta edad ya puedes decir, no quiero. ¿Por qué? Porque no quiero. Ya no te importa, ¿no? No, porque uno aprende a decir no. Pero así es como compartes también con gente que conoces, que está en tu misma situación, que no quiere un compromiso y pues nada más. Pero está bien. Pero tú sí estás abierto a eso. Yuno a mí me dan hueva. Sí, o sea, pero puede uno. Pero tú sí estás frontalmente en contra del matrimonio, de la idea, del compromiso para toda la vida. No, estoy a favor del compromiso como ahorita lo tienes tú, de una pareja, sí. He estado en pareja, sí, y todo muy bien. Pero no una firma. No, sin firmas, sin papeles, sin nada. Eso sí, no estoy en nada. Hay quien dice, hay quien dice, entre ellos Helio Serrera, hay quien dice que ya tuve una discusión con él, que una pareja debe de comprometerse o hacer algo frente a la familia y frente a los amigos porque es dar un paso y es comprometerte. Es el matrimonio, es el... O sea, que aunque no firmes, pero sí que tienes que hacer algo frente a la gente. ¿Tú crees que sí cambia una relación cuando los demás están de testigos de tu relación y de tu amor? Sí, yo creo... No, no, si lo haces así, como, como, ¿sí? Está bien, me suena interesante que digas, oye, esto va en serio, quiero estar comprometido, quiero estar... Que sepan que mis intenciones para con... Son en serio que queremos hacer una familia o que queremos establecernos juntos. O sea, dejarlo claro con la familia. No vamos a casarnos, no vamos a afirmar un papel, pero sí, sí estoy haciendo... Pero sí es mi mujer, sí es mi compañero, así aquí está un anillo. Digamos que es como lo que sería la pedida de mano. Está bonito, ¿cierto? Pero no un papel, como una pedida o un ritual o un... Eso me percibieron. es como dice Juan, es mi mujer, es mi hombre. Eso lo haría, o sea, un compromiso. Creo que es bonito, ¿no? Ahora, si alguien te preguntara, a ver, ¿qué cambiarías o qué consejo le darías a alguien ya después de tener tu primer, tu matrimonio y divorciarte, ¿qué cambiarías de lo que hiciste? Tal vez no... ¿Te volverías a casar? Sí me volvería a casar si encontrara a la persona correcta, o sea, pero no me quita el sueño. Perdón. O sea, no es una prioridad. Es una persona que va a estar, o sea, como les decía, yo no necesito a alguien ni que me mantenga, ni que me pague nada, sino que entienda mi trabajo. Ustedes, al ser también gente de televisión, saben que es bien difícil encontrar una pareja que no trabaje en esto, porque a veces nuestros horarios son horribles, los compromisos, no entienden y es este... Ahorita mismo lo decías, o sea, a ver salir en el escenario a la mujer que trae el short acá y eso no quiere decir nada, o sea, absolutamente nada, es un show, es un espectáculo, se va a acabar y me voy a ir a la casa y me voy a poner los jeans y me voy a sentar contigo, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Es complicadito, es difícil. Este es un hombre seguro de sí mismo que te respete, exactamente, que respete tu trabajo, que te quiera, que vaya de la mano, que vaya de la mano contigo, que no nos vean nada más como objetos sexuales. Ya sabía yo que iba a fallar. Porque eso nos pasa, ¿verdad? Que nos pasa. Nos gusta el deseo de mucha gente. Bueno, lo dirás de broma. Y somos la palomita de ya. Ya. Te voy a decir algo. Así varias actrices que tú conoces. La semana pasada la semana pasada me llegó un mensaje a Instagram, o sea, de un tipo enseñándome todo, ¿no? Así. ¿Me llegó la foto? Sí, sí, sí. O sea, una no. O sea, me llegan muchas. Pregúntale a tu directora. No, ya está. Literal, ¿sabes qué? Ya llegó un día que dije, ya me tienen alta. O sea, y lo expuse. Así tal. ¿Por qué yo tengo? O sea, ¿él qué cree que yo voy a estar? Ay, ven corriendo a mi casa. ¿O qué? O sea, así nos ven. ¿Por qué? Por ser una figura. O sea, ¿tú qué crees? Que yo estoy sentada en mi casa esperando que tú me mandes una foto de tu huevo para yo decirte ven. Pues no. O sea, no, güey, no es así. No, 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 bueno, en mi caso no. En mi caso no. Pues chico, ¿qué quieres que les diga? El tiempo es tirano, lamentablemente. Dijo, nos podríamos quedar horas hablando con ustedes de verdad. La estamos pasando increíble, pero todo se acaba. Se acabó el programa, la pasamos increíble. Muchísimas gracias por venir. Fueron muy generosos con su tiempo. Fueron muy generosos con las anécdotas también. Son muy divertidos y muchísimas felicidades porque, hijo, sí dejaron una marca que no se va a borrar jamás aquí en la memoria de los mexicanos y acá en la memoria de sus amigos. Oigan, pero ¿dónde nos podemos seguir en redes sociales? Por favor, denos sus. Ay, el mío es el más menso del año. Luisita Fernanda Insta. Ok. El mío es arroba Víctor Noriega. O sea, punto. Sin complicaciones y nos pueden seguir en el GV5 oficial. Ah, sí. Official. Official. Ok. O sea, salíles. Gracias, de verdad, de todo. Qué divino, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Mucha felicidad, mucho éxito en los tours. 90 tours. 90 tours. Qué placer seguir. 90 tours. Contando historias y las que nos faltan de contar. Ahí está. Todavía. Muchísimas gracias. Nos vemos. Aplausos. 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 Aplausos.